Así empezamos, empezamos, empezamos la pelea Ahí vamos, uno, dos, tres, y dos tonos Wow, uno, dos, tres, guaso, le ha perdido la pelota El tipo parece que estaba malo de la costilla El fote, el potecito de cloromasía, el fote El uno con la pelota, el uno El fote, el fote, el fote con la mate coco Wow, hoy falló, uno, dos, tres, la mate coco Otra vez, la mate coco, otra vez Wow, olvidar la muerte, la muerte, la muerte, la muerte y que es moreno Wow, mira, el pelea corrió con la pelota Una vez, una vez, una vez, otra vez se va La Roca, 30 El fote, el fote, el fote de tres, que bombazo La Roca, 30 De la Roca, número 30 La Roca, número 30 La Roca, 30 Uno, dos, tres, dos, 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 dos Es dos, dos, dos Wow Es negro, es negro, vayan El fote, el fote, el fote El fote, el fote, cachaza Wow, una, la Roca, 30 Wow, el negro No sé por qué no me dieron Ah, Ramón Está como puede llover Wow, la Roca, 30 La Roca, 30 Está con el once, él ha metido Dos Uno, dos Ay, Benzo con la pelota Ay, Benzo, wow La, el doctor El doctor Wow, el doctor ¿Qué pasó? Wow Wow, uno Segui Uno, dos, tres Ay, Benzo El doctor El doctor Falló La Roca Uno, dos, tres La mata La mata falló La Roca Bien, bien Bien Vamos a ver, vamos a aprender Ay, Benzo Aliazada Aliazada Ay, Benzo Aliazada Ay, Benzo con aliazada El doctor El doctor Sobre el doctor Esto es puro Sí, ahora sí Ahí está El doctor El doctor El doctor Iverson Wow Qué movimiento de Iverson Indios Esa es la manta Se le entregó al fote El 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 varón El barón El varón La mata La mata La mata La mata La mata Falló 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 Wow El del nuevo Cachaza Cachaza Falló Wow La cogió el doctor El doctor El doctor Con la pelota El cachaza Que se atara El doctor ¿Cómo? El cachaza Esa es la camisa De usted lo mismo No No Esto dice La roca 30 Wow El fote 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 Dos Tres Cachaza Wow El doctor El fote Cachaza Cachaza Ay no Predicó El mado Marilín Puerto Marilín Paico Madoliriano La Checha Las Supermercado La Cayena Auto La Cayena Auto Esto va El nombre También De la Cayena Auto Transmisiones Wow El guaso En el aire Se pareció A la gaisa Uno Dos Tres Ay beso Ay beso Falló El fote El fote Wow El fote Wow Guaso El doctor Wow Wow Se le cayó Cachaza Ofensivo El campo Cometió Fleta Ofensiva Un Dos Tres Ay vida De la muerte La muerte Falló Wow La roca La mata Wow El fote Con el diez Edwin Edwin De tres Con el marero El fructito Le dicen También Es el Nuevo del Tundo Esa leyenda De los tiempos Pasados De un Foto Wow Iverson Wow La muerte La muerte La muerte Número Un Está conectado Ha resucitado La muerte De la muerte Uno La dos Y la tres La muerte Principal Dos Tiros Lleva La muerte La muerte La muerte La manta La manta Falló Wow Wow El 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 Moreno Wow El El Bote Se la sacó Estaba solo Vidal Negro Estaba solo Vidal Ahí va a ver Eso la Anulación Recordando Recordando Lo que está Prohibido El uso De Baper Aquí Dentro El que Se ha Dependido Fumando Baper Tapa Afuera Guazo 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 Se murió Guazo 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 El NVA que está grabando el partido completo. Buen pase para el final final. Sonidos de distancia. Está conectado final. Dice el NVA. La muerte. Es que la muerte. Uno, dos, tres. ¡Wow! El fote. El fote. Limpio, limpio, limpio. Mandan a limpiar. Esa es la quiña. Cuida de la puta. Buen pase. ¡Wow! ¡Wow! ¡Edo Toysito es nuevo el IEC. ¡Qué lindo! Puso la vacuna. ¡Qué lindo! Están bien frías las cervezas. Allá hay de todas las marcas ahí. Tenemos toda francesa de cervezas ahí. ¡Con una quina! 14 y 16. Arriba los vapores. ¡Coge la quina! El número 10. Cachapra. Eso, falló. Eso, falló. Ahí va uno, donde yo estoy. Cuidado, la muerte, la muerte, la muerte. Está que quema y la halla. Increíble que está la muerte. Dijo que no se acabó ahí, soy niño. Por favor. Que hay problema hoy. Hay problema. Uno, dos, tres. La perdió. Guau, velo ahí. El doctor. Guau, la perdió. El forte. El forte. Vidal está acabando, Vidal la muerte está acabando el aro. Lleva tres bombazos. Exclusivo de NBA Bombo. Bien, bien. Guau, lo taparon. Guau, lo taparon. Iverson, 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 Iverson. Iverson, Iverson. Iverson. Es un marion por tierra del proyecto Feli. Guau, uno, dos. Cachajos. La perdió. Cachaza, falló. Guau, Iverson. La vida de la muerte. La muerte falló. El forte. El forte. El forte. El forte. El elegido para el mundo. El forte. Se mudó en ese cara. No quiere salir ese cara. El elegido lo pide. El forte. Iverson. Se le entregó al doctorcito. El doctor. El doctor. El doctor. El doctor. El doctor. El doctor. Guau. Guau, otra vez. Guau, qué movimiento. El doctor es demasiado. Pertenece. A los indios. Pertenece a los indios. Y ganan el partido. 21 a 16. Uno, dos, tres. El forte. Guau. Guau. Cachapra. Moise. 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 La Roca 30. Guau. Lo metió Moise. La Roca 30. La Roca 30. Ay, buen señor. Uno, dos, tres, cuatro. El negro. El negro. Falló. Guau. Se queda la bola. Guau, el negro. Guau. 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 Lo taparon. Parado, cogió la pelota. Guau. El forte. El forte. Guau. Qué tapón de Iverson. Increíble. Iverson. Guau. Guau. Mejor con el doctor. Mejor con el Iverson, doctor. Buen pase. Que mande el aro. La mata. La mata. La mata. El Iverson. El Iverson. El Iverson. El Iverson. El Iverson. El Iverson. Guau. Guau. Final del primer cuarto. 22 a 25. Dominando. Los Bajos. 25 a 22 arriba. Los Bajos. Los Bajos. Miren. La casa llena. Los Santos. Los Panas. Los jugadores de este lado. Los fanáticos de aquel lado. Me voy a mostrar mi. El Dr. Osato. Ni que está un poquito malo. Vea Kevin. Se vola. Llegó Kevin ya. Llegó Kevin con su bocinita. De ahí Fernanda ya. Feina. Llegó Fena con su Veltori. Vea. 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 Vea la perra. Ya está tranquilo. Ya parece que lo vacunaron. Los Panas. De la casa llena. De este lado. El Choco. Y su Jack Letica. El Buffet. Producen. Como en el bebé. Vea. El Cacu sentado. Como hace. De ese lado. Los jugadores. Volando. Dando su practiquita. Lo que va a hacer. Esto va para el mundo. De elegido para el mundo. El muñeco. Ahí vea. Con su barriguita. Se parece a. A el billete. Es que se la llevan a los jugadores. Para que se grabe. Para que se grabe la bombina. Ahí tú la puedo poner. En el ex-mode. Para que se lo sepa. Ahí hay celular. Ahí hay celular que tú vas a traer. Tú eres más tacaño que hoy día. No. Tú es demasiado tacaño. Deja eso. Es moreno. Wow. La botón. Buen pase. De la Cruz. Eva en elio. De crua de la Cruz. Uno, dos. El pop. Se lo ha pedido. El árabe va con los llentazos. Nada más se ríe. Con unos tenis nuevos que les regalaron. No sé dónde los halló. Pero no tienen un tenis ni el árabe. Baja, baja. Ahí va. Wow. La culebrita. Wow. Ahí están los minibakes. Los minibakes jugando. Wow. No se sabe dónde está ese equipo. Kevin Juca. Uno, dos, tres. El árabe. El árabe. Wow. Se mató. Se dio un cocotazo. El árabe. Uno. Ay, yo. ¡Bien, bien! ¡Falló los dos el árabe! ¡Wow! ¡That's for you ADN! Le dieron FAO, Kevin, Juca le dio FAO. ¡Ay, lo pasaroncito de Kevin ahí con cuatro colores! ¡Hey, Pop! ¡Hey, Pop! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Otra vez! ¡No vayan como pasar la pelota! ¿Y dónde salieron estos? ¡Estos no! ¡Está más se ríen! ¡El árabe! ¡El árabe! ¡Jueguen rápido! ¡El árabe! ¡Wow! ¡Este bonito se mueve! ¡Wow! ¡Verá hizo! ¡Oh, Meriza de nuevo la metió! ¡Sí, seguimos en el partido! ¡Dónde está el urbano en la casa! ¡Este es de la capital! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, Meriza! ¡Dónde salió este muchacho! ¡Wow! ¡Otra vez! ¡La cortaron! ¡Wow! ¡Wow! ¡Se le fue! ¡Wow! ¡Demasiado pase! ¡A Duran! ¡De vuelta la acción! ¡Piempre pedido! ¡Piempre pedido! ¡31! ¡22! ¡Adiós! 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 ¡Idiós! ¿Qué pasa que tú tienes esa barriga encima de qué? ¿Eso no es de comida? ¿De qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Es que va a desear a la mano! ¡No! ¡Es que tú estás viejo o qué? Porque yo veo que tú estás lleno de cara también. ¡O está! ¡O da la moda que tú estás! ¡Un tinte! 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 ¿Qué dices? ¿Cuál es la página duro? ¿Y tu amigo Ale? ¿Tu amigo Ale? ¿Qué tú dices? ¡Ay no salió! ¡Un tinte! ¡Un tinte! ¡Un tinte! ¡Un tinte! ¡Un tinte! ¡Esto te quedó atrás y que fue! ¡Ya empezaron casi juntos! La máquina! ¿Cuándo tú me la vas a traer? Dime. ¿Eh? ¿Cuándo tú me la vas a traer? ¿Cuándo tú me la vas a traer? ¿Si relajo? El equipo de los indios Se ha dejado sacar nueve de ventaja Wow, ahí viene Kaby 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 Juca Wow, falló Wow, ahí va Uno, dos, tres, cuatro De la Cruz Chocan en el mismo equipo Wow, la metió Durán El parque con la pelota El muchacho del parque Lebrón El que le decían Lebrón Apareció el verdadero Wow, falló Wow, ahí va Wow, le dieron Alta personal No duran Edwin, falló Join me Dejala caer Viene uno El árabe El árabe El árabe Buen movimiento del árabe Buen movimiento del árabe Árabe acabando Me fui Sí, la tiene Joan Se la cruzó a Durántula Durántula Con Joan Joan Uno, dos, dos De lado a lado Se quedó corto Es reparta para el cuerpo No, la bola se la quitó De las manos Sí, sí Faltar personal Sobre el pop Sobre el pop Una, dos, tres Durán Otra vez pop La bomba Falló Falló Wow Le dieron A correr El cuerdo Se la arregló Ay, ay, ay Cero Media libra Falló Falló El árabe Y su tenis no jeba Kevin 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 Mino Kevin Mino Wow La perdió el cuervo Muy fuerte el pase Adelante con Durántula Falla De repente lo están peleando Está volando en la cancha El árabe Matup El árabe El árabe Qué expresión del árabe Ala El árabe vino preparado Wow Falló Metió El ganado Completó de tres Llega 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 Está presionando La perdió La recuperó La recuperó La recuperó La recuperó La recuperó La perdió La perdió Pero la perdió Se la robó La chispa La chispa La cruzó El árabe El cuervo El cuervo El cuervo El cuervo El cuervo La sacó atrás Con Bernardito Con Kevin Mino Kevin Mino la sacó con El árabe El árabe El árabe Carmelo Carmelo Le dicen Melo 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 Carmelo Orlando De este lado De este lado Y aquí lado Preparando la jugada hablando Le dicen Le dicen El primo de verazio De este lado Veanlo ahí Wow Ahí va Uno Dos Tres Cuatro La perdió Guau 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 El popo El popo La salú Guau Durán La chispa La culebrita Guau Guau El mini bach Guau El árabe Guau El árabe El árabe Recibe falta personal No cometas faltas Santiago Papas Ahí va Majibú Esta directiva de este torneo tiene que exigirle a este jugador que si el paesador no tiene con uniforme me parele y torneo parele y torneo porque su uniforme se ve en su video sale muy feo Llegó y suave El praje llegó volvó allá Directamente que los fanáticos del hoy dañan sobre los míos Cuarenta y uno veintinueve arriba los babos sobre los pindios El popo no haya que hacer con el número veinticuatro El árabe El árabe Guau Este se le ve Se le ve que tiene estilo Se le ve que tiene estilo Uno Dos Tres El primo de Verizon Pele Pele Este jugador se la perdió el maquillaje el propio uniforme la metió guau se la robó a que media libra la robó guay mini va que la metió dura el árabe falló el vuelo el guau 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 ¡Hey, Po, pois! ¡Hey, Po, pois! ¡A correr! ¡Javier! ¡Vivina a tu mano! ¡Attraye Javier! ¡Tá bien! ¡Johan! ¡Johan! ¡Una, dos, tres! ¡Johana! ¡Johan! ¡Está la mejor de Johan! ¡Increíble! ¡35 a 49, dominando a los Bad Boys! ¡Digo, que se llama Rocky ahora, que se llama! Tiempo, tiempo tenido, tiempo tenido por los Rockies, que ahora los Baboy, los campeones. Esto es en Vielgumbo, mira los jugadores, ahí hay todo. El López es el 5-35, el López es el 6-35, el López es el 5-35. De vuelta a la acción Segundo cuarto 35.49 1 minuto 55 segundos Arriba los Bad Boys Dominando los Bad Boys Los que están defendiendo El Mini La chispa El Popo no se mueve La pasó sin ver Bernardito Martínez Wow El Árabe Wow Y ese rebote Wow La cortó el Árabe El Árabe Javier 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 Están peleando la pelota en el cielo Ay, ay, ay La chispa Dios mío, ese es esto Estos son peores Eso es pa Queremos ver los infantiles de los santos Él me emociona con esto ¿Dónde está el pa? ¿Dónde está Krilópez? Quiero verlo Veinaidito 50 segundos Terminamos Veinaidito Wow Que vivo, compañero Que rebote Para ellos El Wally El Wally El Wally El Wally Wow Que canato Y consiguió la falta Hay un adicional Santiago Pacas Wow Dei Pai Que pa'l mundo La cogió Una sola Veinticinco Ahí va Treinta y nueve Treinta y nueve Ahí va Treinta y siete a cuarenta y nueve Bernardito Bernardito Y donde sale quién Da del Margo Martínez Wow La perdieron La perdieron Pero la pego Ahora ya en la cabeza Sí, Kevin Mino Que dan dos Uno Y Final Del segundo cuarto Tres Ponle tres Para que me decís Que hay que quemado Tres Tres Que hay que quemado Tres minutos Tres minutos Y un cuatro minutos Que va a Ayuven Vale uno Que va a Ayuven Vale uno Que va a Ayuven Vale uno Ayuven Mi amigo No, state quieto Dime, ¿estás notando? Es el rebote o qué Es el rebote o qué, Franco Ah, pues Franco está prendiendo Y Robo también tiene que anotar Como conoce Ligia Tiene que ponerlo Y los tiros de tres Y los tiros de tres salen solos Tiene que ponerlo Este lado De la referencia Esto además se ven y ve a vos Vamos Vamos Para adelante Sí Sí Un, dos, tres Vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se le puede usar pelota. ¿De las que usan para grabar? ¿Las que usan para los noticieros? La mía que no sirve para grabar. ¿Cómo que usas para grabar? O sea, que ella graba pero que a comparación tú sabes que hay una que tiene una calidad. Que son específicamente más... Yo por qué no compré una, ¿sabes cuál es la que tenía en la cinta? ¡Páralo, páralo! Gracias, Nello. La cosa en la cinta, que están desplazadas. Pero yo por esta de bruto no la compro y el tipo lo que hizo fue que se le vuelva a caer. ¡Por hoy es buena! ¡Sí, doctor! ¡Vuelve para segundo juego ya! ¡Quitésele lo veas ahí! ¡Ele entregame ahí! ¡Pá segundo juego hacemos eso! ¡Ya esta de nuevo hay tiempo para hacerlo! ¡Páselo! ¡Páselo! ¡Porque te va la ganancia, ya te gotaba 60! ¡Es la peligro de asignación que se va a caer! ¡Tú tienes seis meses! ¡Ya tú tienes un año cobrando! ¡Va a ver! ¡Ay, a ver! ¡Páselo! 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 No, usted dijo que iba a regalar uno. ¿Es el tal de entrevista? No, 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 no. ¿Qué capacidad tiene ese...! ¡Todo lo que aguante, como dice Cuchia! ¡Ahí va! ¡Ahí va! sí sí que es coco en la caja, ahí va, ahí va, la cruzó la pelota, y es donde salió, Edwin, wow, el varón, el puquito, el árabe, 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 la manta, uno y dos pasos, chaggy en el cielo, chaggy, le dice lima también a chaggy, le dice lima también a chaggy, el árabe, el árabe, cubelievable, el árabe, el árabe, javier, la pedió, ahí hay clima, no hay lima, es hora, hay clima, el árabe, el árabe, el árabe, el árabe, el árabe, qué 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 wow la manta falló 1 1, 2, 3, el árabe, el árabe. Bernardito, el cuervo, el cuervo, la sacó con el árabe a Maxi Landoz y Faria. ¡Guau! ¡El cuervo! ¡Ay, qué pa'l mundo! Le decían, le bro. Le quitaron el nombre. ¡Una la fila, el cuervo! ¡Ay, qué pa'l mundo! Señor, para el ahorita, Javier, el cuervo. Todo el mundo, pero... Miren hoyo, lo cuervo, pero ellos son peligrosos. Creían que Javier iba a ganar el infantil de Caetano en el parque. Se lo llevó Santana Loura ese año. 2018. ¡Tiros libres! Buscadores en el fray haciendo dinero por tonelada. 2018, cuando lo vimos el infantil, veanlo ahí, conjunto con Lebron. ¡Ahora Javier está en el WD-7 de los barrios Santos. U22. ¡Guau! Lo metió. Se está calentando. El fote. El fote. El fote. Punto a Benaidito. Benaidito. El fote. ¡Guau! Uno, dos, tres. ¡Guau! Se la cortaron. La cogió de nuevo. Hay fote. El fote. El fote. El movimiento. Promayó la flotadora. La bola salió por el fondo. Pertenece a los indios. No perdónalos. Bad boy. ¡Guau! Le sacó la velocidad. ¡Guau! Se la dio aquí en... ¡Ay, la árabe! Benaidito. Benaidito. ¡Guau! Con dos libros. La mete como quiera. ¡Javier! ¡Guau! La pidió el árabe. Vida de la muerte entró. Miren, señor. Pasa un cadáver. Pero la mete como quiera. Dos libros y media. Sí, de vuelta, de vuelta. De vuelta en la acción el fote. ¡Guau! La sacó con... La manta. Manta, prende, lo manda, juega. ¡Guau! Y este, ¿dónde salimos? Se la iba a robar Iverson. Estén todos los Iverson. Estén todos los Iverson. Estén todos los Iverson. Estén todos los Iverson. Ahí está. Uno, dos, tres. ¡Guau! ¡La manta! ¡Guau! ¡La manta! ¡Falló! ¡Guau! Se le fue. ¡Ah, bien! ¡Adelante con Bernardito! ¡Fernaldito Martínez! ¡Falló! ¡Era vota de cero para Iverson! ¡La metió! Uno, dos, tres. ¡El fote! ¡El fote! Sí, pasaba tan molito ya con los uniformes. Me informan por aquí. ¡Guau! Posiblemente se habo estar aquí ya con los uniformes completos. ¡La me dio! ¡El fote! ¡Se le fue de las manos también! ¡Chaggy! ¡Iverson! ¡Iverson! ¡Sí! ¡Qué linda le hacen ver a Iverson! ¡Qué linda! ¡Se está a cuarenta y uno! ¡Le están pasando el rolo a los indios! ¡Choco! ¡Choco! ¡Aquí veis! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Falló! ¡Otra vez! ¡Otra vez, Javier! ¡Otra vez! ¡Ay, beso! ¡Ay, beso! ¡Javier! 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 ¡La varilla ahora aquí! ¡De el parque para el mundo! ¡Wow! ¡La Iverson! ¡Vaya! ¡Ay, beso! Otra vez, la manta! ¡La manta! ¡La manta! ¡Falló! ¡Subió! ¡Wow! ¡Lo tapó! ¡Qué tapó del juego en la cámara! ¡El hombre! ¡El señor tapó! ¡Ay, beso! ¡Se le fue! ¡Se ha sentido a cuarenta y uno! ¡Hoy veintiuno! ¡Está en juego! ¡Wow! ¡Falló! ¡Wow! ¡Wow! ¡La ha perdido de nuevo! ¡Moy se la ha perdido! ¡Cuidado de la muerte! ¡Wow! ¡La ha metido Benaidito! ¡El primo de Berayson! ¡Y de Billete! ¡64-41! ¡Hemos metido cuatro puntos en este tiempo! ¡Mae la presión! ¡Este video subí entero! un lugar y juego entero para que no se quejen juego de nuevo Kevin de aquel lado de este lado su padre jugó superior esperan de que sea igual que su padre bueno, cuan figurón que hay bueno el fote, el fote si, empezó me dijo el pequeño Kelly empezó a un mayor le hice el lugar en tu car igual que a Miguel León en ese discípulo nada más se ríe ahí pasó Chani Chani cayó Chani wow la muerte de Vidal la muerte la muerte la muerte está acabando el fote no se ve el fote no se ve el fote wow te ayudo como que te ayudo wow la bomba del un falló falló Ivinson 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 sobre Ivinson wow Orlando está contento 66-41 arriba los vavol esto usted lo ve solamente porque el NBA bomba el tigre que está ranqueado mira el Caimelo allá con un bolón porque no puede fumar yo déjenlo allá con un bolón porque no puede fumar wow ey fote ey fote ey fote ey fote el fote el fote el fote se le entregó se le entregó a Moises el fote el fote recibe falta personal loco metas malta Kelly está descansando o sea no hay dinero en el estilo de media cancha así que no hagan cocote no hay cash si no como me lo es a Mil no hay vida doctor doctor pero no doctor Gagandome doctor Gagandome doctor Gagandome wow bala ponme doctor ahí bala doctor que si coronó con Juan Gagandome coronó coronó con Juan Gagandome coronó con Juan Gagandome que si coronó con Juan Gagandome que si coronó con Juan Gagandome ya ahí si hay dinero para el medio tiempo ahí si ahí si por el otro vuelo uno dos tres ahí venzo nadie lo para nadie dice nada nadie se va dos contra el fote el fote el fote el fote wow 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 el fote wow el fote wow wow el fote wow wow el fote el fote la monna del fote del arco Tiene cuatro Sácalo, sácalo Uno, dos, tres Lo carteréaron Guau, guaso Guaso, guaso ¿Dónde salió este fraco? Se llama Durango Moise tiene cuatro ¿Es aquí que se pide? Tiene que llegar a la mesa Tiene que llegar a la mesa ¡Ey fuerte! ¡Ey fuerte! Otra vez Falló Guau ¡Ey fuerte! ¡Wow! ¡1, 2, 3! ¡Ey fuerte! ¡1, 2, 3! se le fue a él y ese doctor llegó kelly papelete el hombre del bate para si le dan a su hijo dile que él y dile por qué quiere decir pasa por aquí fallo hay aguas con el doctor él y ese él es él y ese con game que me busca 72-42 arriba los bastones el juego por cuánto 50-60 ahí está por 27 guau él y ese él y ese él y ese la metió de nuevo guau la punta no la contar vamos a aguas guau de guau la gachita de la puerta chiqui va a haber hecho o de barriga ya también nunca hecha y el diablo